Lastre de 45 libras, ejecute fondos y dominadas. Me mola que me quiere hacer una entrevista, imagínense que yo me voy a dejar entrevistar, no lo quiero ver, o sea, es un ampón, o sea, me reservo el derecho de admisión, aquí me reservo el derecho de admisión, no puedo reunirme con bandoleros, no puedo reunirme con malandros, no puedo reunirme, no, 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 nada, nada, nada. Esto del cambalache que le estoy proponiendo. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!